Para hablar de todo esto y pasar en limpio estos primeros tramos, el doctor Alejandro Fargozzi ha tenido la gentileza una vez más de atendernos, hemos cerrado con él el año pasado y vamos a abrir con él. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Buen año para usted. Buenos días, buen año, Nacho. Gracias por atendernos. Yo decía que no permitamos que nos roben los sueños, la esperanza, ya están cascoteando con todo, pero bueno, sabíamos que no era un camino fácil, pero ya se están lavando las manos, es una cosa realmente increíble. Sí, coincido, sabíamos que no es un camino fácil, pero hoy casualmente estaba pensando a la mañana, mientras leía diario, decía, ojalá que se repita lo que nos pasó a varios. Yo estaba convencido, pero convencido de que ese sueño presidencial de mi ley es imposible. Bueno, yo mandé a ver el segundo, ojalá que esto pase de vuelta. Y cuando uno analiza la historia del país y la historia del mundo, en general los grandes cambios siempre han sido así. Esa fantasía, esa fantasía de filósofo en un sofá, Chester filósofo en cuero, de que los cambios se producen lentamente y con paz y sin generar tensiones, eso es una utopía. Los cambios siempre son terribles, son convulsivos. Así que... O bien decía usted, Nacho, los enemigos de este cambio son varios, muy poderosos. No digo muchos, porque la enorme mayoría de la gente quiere que se termine esta locura de la Argentina, pobres. Es una ofensa al sentido común, la Argentina pobre. Porque la Argentina es pobre porque se la roban algunos, no porque no la produce la plata. ¿Correcto? Pero bueno, acá estamos, hay que pedir. Yo pensaba, ¿dónde está la verdad? ¿En parte la justicia laboral cooptada hace años por el populismo y el CGT y todo eso que ya sabemos? ¿O en otros ámbitos donde se está conversando seriamente? Pero, con seguridad que no. O sea, cualquier persona que haya pasado por la justicia laboral sabe positivamente. Es más, ni siquiera tiene manera de justificar pero bueno, es lo que tenemos. Hay que respetar las leyes vigentes. La ley vigente autoriza lo que ha pasado pero también permite apelar, permite revertirlo. Ahora, yo tengo una convicción, Nacho. Es, en definitiva, como en tantas otras situaciones en la vida en todos los países del mundo, la llave la tiene la Corte Suprema. Así como la Corte Suprema hizo un desastre en 1925 con la mejor de las intenciones, ojo, no estoy juzgando a las personas que le hicieron. Así como hizo un desastre en 1925 cuando entró a meter mano en la libertad individual y lo repetió en 1930 cuando siguió metiendo mano en la libertad individual meta mano en el buen sentido, ¿no? Que restituya la libertad de la gente. Y la última. ¿Sabes qué pienso, doctor, con esto? Después lo dejo de cancelar tranquilo. Que, ojo con menospreciar a ese 70 o más por ciento porque ahora están muy activos los agoreros de ese 5N y todo esto, ¿no? Y ya dicen que el 40 por ciento... Porque ahora recuerdan cuánto sacó el segundo. Antes no. Hagan un partido, ganan el 1, la ganás y dicen bueno. Pero yo digo, ojo porque el 70 por ciento... Yo digo, yo tengo una teoría. Yo creo que en algún momento en las próximas semanas o meses todos nosotros, esa mayoría enorme vamos a tener que dar una muestra de firmeza. Ojo con eso. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Estoy podrido, Nacho. Estoy podrido de que el peronismo me corra con la vaina. Estoy podrido. Me pasé toda la vida corrido por el peronismo. Como ciudadano, ¿no? No yo, obviamente, en lo personal. Pero me pasé toda la vida corrido por el peronismo. Estoy harto de que me corran con la vaina. Doctor, un gustazo. Gracias por todo el año pasado. Un excelente año para usted. Sigamos juntos y atentos, ¿eh? Porque, por supuesto, los vigilantes sabemos dónde están. Están del otro lado. Un fuerte abrazo, doctor. Un fuerte abrazo, Nacho. Gracias por la charla. Gracias, doctor Alejandro Fargozi. Un eminente abogado, integrante del Consejo de la Magistratura en su momento, brillante, desempeña como siempre. Y un repúblico, un hombre con un compromiso enorme. Enorme. Gracias. 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 Gracias.